Cartagena, aquí les traigo un pedacito de esta canción que se llama Soy Reinhardista para puro volumen 58 OMR y dice De tantas veces que tropiezo me levanto y comienzo y les demuestro que mi Dios me da las fuerzas Y si me quieren destrozar siempre les voy a demostrar que falta mucho para que eso suceda Vivo orgulloso de ser Reinhardista y aunque les vuela soy el primero en la lista Como digo el míster por eso yo no me transformo Y si un día me tiran es porque son envidiosos Y si un día me tiran es porque son envidiosos Y si un día me tiran es porque son envidiosos Y si me quieren destrozar siempre les voy a demostrar Que los dos no sabrán que eso suceda Vivo orgulloso de ser Reinhardista y aunque les voy a demostrar Y si un día me tiran es porque son envidiosos Y si un día me tiran es porque son envidiosos Y si un día me tiran es porque son envidiosos Y si un día me tiran es porque son envidiosos Y si un día me tiran es porque son envidiosos Y si un día me tiran es porque son envidiosos Y si un día me tiran es porque son envidiosos ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias, Borontera! ¡Estamos como un accidente y preferido! ¡Adiós! ¡La ciudad! ¡Puro por venir! ¡Puro por venir! ¡Adiós! Pour landera ¡Ya! ¡R pec,率, loco! ¡Muchas gracias, Borontera! ¡Por que voy arus! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La esta 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 favorite. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!